El puente sobre el río Jondachi de la vía E45 se encuentra en mal estado. Su mantenimiento le corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, EMETOP. Ante ello, Germán Cuello, director provincial, se pronuncia sobre el tema. Buscando la solución, cambiando planchas de un lado hacia otro lado, las buenas, buscando planchas que están por ahí en bodegas, pero que lamentablemente ya no lo tenemos casi ninguna. Esta semana vamos a ver si es que un proveedor nos ayuda con unas planchas nuevas. Tiene el costo alrededor de 800 dólares cada plancha. Para el puente de Jondachi necesitamos alrededor de 10 planchas. Entonces, lo que hemos tratado es de ubicar el daño en un costado del puente para que tenga libre circulación. Se estima que los trabajos tomarán varios días debido a que se realizará el traslado de las planchas desde otras provincias. Otro de los puentes que se encuentra en mal estado es el ubicado sobre el río Gusano en la vía Chontapunta. Edison Rosero, morador del sector, nos da detalles. Un poco más de confianza, que vayan a territorios también, que conozcan sobre la situación que se está dejando en las carreteras, en los puentes para abajo, que están en décimas condiciones. Hay un cáncer, eso no es solamente hueco, hay un cáncer y ya se puede ver claramente el río hasta abajo. Que no haya una señalización, que se pueda identificar el peligro, en las cuales ahí no era más dos ciclistas. Después, tranquilamente ocurrió un accidente. Realmente, no sé qué están las autoridades para alterarlo. Técnicos de la institución del EMETOP realizaron la inspección correspondiente para verificar las condiciones de la infraestructura. Se estima que este miércoles 11 de agosto se realicen las intervenciones de mantenimiento. Ahorita ya se desmovilizó los compañeros, vamos a coordinar con la microempresa que está en ese sector para realizar la fundición. El poquito inconveniente ahí es de un solo carril. Entonces, al ser la calzada de hormigón, tenemos que fundir y cerrar el paso para que se fraude un poco el cemento, porque de lo contrario, usted sabe que los vehículos circulan sobre el cemento fresco, no sirve de nada, porque inmediatamente se vuelve a atrizar. El representante del EMETOP solicitó a los transportistas comprensión, ya que se estima la suspensión vehicular a partir del 11 de agosto. Vamos a preparar todas las cosas, a encofrar, a listar todos los materiales, a que esté listo para mañana. Ha de ser más seguro, porque sí ha de ser siquiera, por lo menos unas seis horas que toca cerrar. Aproximadamente de seis a ocho horas se estima se realizará el cierre del paso vehicular por el puente, con el fin de obtener un óptimo fraguado en cemento y garantizar la calidad de trabajo. Con cámaras de Richard Molina, informó Rocío León, Noticias al Día.